Uno de los indicios que pueden servir de evidencia de que Coraline no logró escapar del otro mundo es el jardín, ya que en el otro mundo este tenía la cara exacta de Coraline y en el final de la película podemos notar ligeramente como este sigue siendo la cara de Coraline, igual que en el otro mundo. Pero esto tiene una explicación que podría volarte la cabeza y todo basado en una sola frase que le dice Wybie a Coraline, así que si quieres saberlo todo, por favor quédate hasta el final de este video. En la segunda visita de Coraline al otro mundo, la otra madre la envía al jardín, donde el otro padre lo reconstruye sobre la marcha para crear el rostro de Coraline sobre este. Y al final de la película podemos ver que ciertamente el jardín mantiene la forma de la cara de Coraline, por lo que muchos utilizan esto como evidencia de que Coraline no logró escapar y que la otra madre está reconstruyendo las maravillas poco a poco para que Coraline no sospeche y poder quedarse con ella de forma permanente, creando clones más exactos de sus vecinos, esta vez con ojos reales, cosa que pudimos ver que es capaz de hacer cuando la engaña haciéndose pasar por su madre cuando Coraline regresa al otro mundo para salvarlos. En videos anteriores mencioné que la bruja era la dueña anterior del Palacio Rosa y que justamente por esto, la cara del jardín tendría su rostro y ella sería capaz de modificarlo para que tenga el rostro del niño que desea atrapar. Sin embargo, un detalle que le menciona Wybie a Coraline puede cambiar todo esto y darnos a entender que la bruja nunca fue dueña del Palacio Rosa porque éste no existía antes de la familia Lovat. Todo esto basándonos en la frase La muñeca es muy antigua, tal vez más que esta casa. Esto nos da a entender que la muñeca posiblemente existió mucho antes que el Palacio Rosa y como la muñeca fue creada por la bruja, se entiende que la bruja existiría desde mucho antes que este Palacio Rosa existiera. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que quizás quienes construyeron este Palacio Rosa habrían sido la misma familia Lovat y que justamente como las gemelas eran sus únicas hijas, habrían construido este jardín con su rostro. Así es, el rostro de las gemelas Lovat cuando eran unas niñas. Si se dan cuenta, el patrón sería exactamente el mismo, incluyendo el broche de pelo ya que las niñas también tenían uno, viéndose reflejado tanto en la muñeca como en la foto como en el propio fantasma de la gemela desaparecida. El hecho de que la señora Lovat fuera la dueña del Palacio Rosa también ayuda a esta teoría y quizás esta pequeña puerta en un principio habría sido construida para que las gemelas jugaran, ya que estaría conectada con un apartamento vacío que se encuentra del otro lado del Palacio Rosa y que se sigue en renta. Si tomamos como referencia la puerta que existe en el Palacio Rosa del libro, claro está. Tengamos también en cuenta que la señora Lovat fue quien hizo estas divisiones de la casa para poder arrendarla y tendría bastante tiempo con ella, dando a entender que efectivamente ella estaría consciente de esta puerta y quizás habría sido ella quien colocó dichos ladrillos ahí para desconectar las habitaciones y también para intentar cerrar dicho portal. La bruja habría creado la conexión de su mundo con esta puerta para poder atraer a las niñas, ya que sería mucho más sencillas para ellas entrar por ahí y así lograr capturar a su hermana gemela. Recordemos que las maravillas que muestra la bruja a los niños son distintas para cada uno, ya que solo muestra lo que ellos quieren ver, pero no puede crear desde cero dichas maravillas, debe modificar cosas que ya existen en el mundo real, por lo que debido a que Coraline quería plantar flores en el jardín y tenía un cierto parecido físico con las hermanas Lovat, habría aprovechado esto para modificar el jardín y poner su rostro allí. Y entonces, esta teoría que acabo de contarte generaría otra pregunta que es ¿Qué existía antes del Palacio Rosa? Bueno, eso es harina para otro costal, que contaré en otro video. Si este video te gustó, regálale un like y compártelo con tus amigos. También te invito a suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video y en el comentario fijado. Recuerda que también puedes apoyar al canal haciéndote miembro de este, pagando una módica suma de dinero al mes y donar a través de comentarios. Esto ayudaría mucho a seguir haciendo contenido de calidad como este. Agradecimientos y un gran saludo a Rodrigo Valdivia por su suscripción y a María Dolores Fernández por su donación. Todos los links estarán en la descripción de este video. Aquí Sergio X y sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!